Aplausos Muchísimas gracias Roldan Difícil hablar ahora después de Roldan José Manuel y Joan Ha llegado vuestro turno y es vuestro día Así que yo no voy a decir nada sobre lo que tenéis que hablar o lo que no Hablar de lo que os apetezca Bueno, pues gracias Yo es que había preparado unas imágenes Si me puedes poner Para Recordar Un poquito La experiencia Que estamos aquí Delicorando De nuestro contacto De nuestra apuesta en común Sin gracias Esto En primer lugar Quiero agradecer a Eric Y a los organizadores Pues el afán De hacer Este acto Porque Claro, de pronto Bueno, yo no esperaba para nada Pues esta ocurrencia Pero me encuentro aquí muy a gusto Y además yo creo que Ha sido Un logro Inusitado El que estemos aquí Pues todos nosotros Entonces, bueno Pues he preparado Esta Esta pequeña Intervención Ilustrada un poquito Por nuestra creencia Por la agricultura En principio Porque como arranca Este enfoque De lo que se llama Economía En el mundo Bueno, yo creo Que en parte Nuestros orígenes Nuestras preocupaciones agrarias Nos hicieron romper El reduccionismo monetario O del valor propio De la economía Ordinaria Y entonces Al caer pues sobre Cuestiones El campo Entonces Al mismo tiempo Territorio Entonces Antropología Si quieres Porque ahí Ves como funcionan Las sociedades Y entonces Ahí pues yo Trabajé en Sudía En este libro Que es sobre La crisis De la agricultura Tradicional en España A la vez que Joan Estaba Pues con su tesis Sobre el latifundismo Ibérico Etcétera Etcétera Entonces bueno Lo que quiero Habler aquí Es que en primer lugar Ya esto Nos conectó a la vez Con ruedo ibérico Que es un poco Lo que ha salido aquí Pero En el fondo Pues los dos Trabajos nuestros Pues echaban Por tierra Las tesis Del partido Comunista Y que abrazaba Alguna parte De la izquierda Sobre la cuestión Agraria en España Que parecía Que eran Pues los residuos Feudales Y todas estas cosas Que permanecían Inamovibles Y entonces Uno por un lado Otro por otro Pues veíamos Que ahí había Un capitalismo De tomo y lomo Que para nada De feudalismo Ni esto Entonces Dice Bueno Pues ahí Pues empezamos A conocernos Por las publicaciones Y luego Recalamos Pues en ruedo ibérico Vamos Cuando yo Empecé Estuve Trabajando En París Y entonces Ahí ya Intimé Pues con Pepe Martínez El director De la editorial Fue un poco El que nos juntó Y ya entonces Fuimos a parar A la segunda época De cuadernos De ruedo ibérico Que aquí vienen Pues las portadas De todos los volúmenes Siendo El último El de Energía Política Información En el cual Aparecía El artículo conjunto Al que Al que Has hecho referencia Precisamente Sobre la noción De fuerzas productivas Y la cuestión De la energía Ese era un número Precisamente Monográfico Un número triple Sobre el tema De la energía nuclear Donde Por primera vez Pues caía en la cuenta Del funcionamiento De los megaproyectos Que resulta Que no era La finalidad Obtener electricidad Por un procedimiento Que se revelaba Caro Costosísimo Y A la vez Muy problemático Si no era Sacar Cajada Inflando Los presupuestos En la fase De la construcción De las centrales Y manejando Esos presupuestos Entonces Es un poco Vemos que En todos los megaproyectos La producción Y todo eso Que usa La economía Ordinaria Es el mero pretexto Para sacar Tajada Entonces Por otros caminos A lo largo Del proceso Bueno Bueno pues Entonces después Ya efectivamente El libro De Extremadura Saqueada Un libro Es proceso Contra todo Movimiento Contra la central Nuclear De Valdecaballeros Etcétera Etcétera Entonces En ese sentido Y ya Mientras Trabajábamos En la segunda época De cuadernos Cerro Ibérico Que no es cuestión Claro De entrar en detalle De todo lo que hay ahí Pues entonces Al mismo tiempo Para mí Pues fue muy enriquecedor Porque Por lo menos Intercambiábamos Y por ejemplo Antropología Pues por Por Joan Bueno Por Verena Por todo esto Pues claro Yo pude Precisamente Entrar En toda una serie De campos Que me han resultado Después Pues muy Muy Sugerentes ¿No? Bueno pues entonces La cuestión Está En que Todo esto Desemboco En la transición Y todo esto Que es lo que hemos Tratado De Historiar ahí Y de discutir Políticamente Yo posteriormente Eso lo actualicé Porque el cuaderno Ese que se llamaba Por una oposición Que se oponga Está aquí reproducido Pero actualizado Reflexionando Sobre cómo ha ido La transición Ya un poco Antropasado A principios De los 2000 En Publicado En la editorial Anagrama Y entonces Por resumir Vamos La transición Y todo lo que hemos Discutido ahí El desenlace Simplemente lo he puesto Con esta historia Que está recogida En el libro Y en el cuaderno De Rebibérico Que la había seleccionado yo Y es una historia Pues de De un dibujante Humorista Alemán De los años 50 Ya cuando se quita la gorra Ya se ve Entonces para mí Bueno Yo creo que esta es la historia De la transición Que hemos vivido Bueno Entonces A raíz de aquí Pues ya entramos En lo que nos trae hoy aquí Las dos primeras ediciones De Ecológica De Economics Y de la Economía En Evolución Pues bueno Quiero decir Que a mí Lo de la Economía En Evolución Pues también No ya Pues aparece Pues todas las referencias A Antropología Y a todas las cuestiones Que ha sido De puesta en común Sino que además El propio de Joan Pues me revisó Las pruebas Vamos La El manuscrito Y todo esto Y bueno Como en el propio libro Pues claro Le agradezco Pues todas las observaciones Etcétera Etcétera De la edición Esta del libro Porque Curiosamente En los agradecimientos Pues agradezco a ti Y a Arturo Soria Entonces Luego el capítulo De la Asiomática A un catedrático De Matemáticas Amigo Que falleció Hace bastante tiempo Lamentablemente Pero Como en todos los agradecimientos Pues que llegamos a ese punto Me sorprendía a mí mismo Que tenía muy pocos A quien agradecer Y que había hecho Solo Sin ayuda académica Ni Ni ninguna finalidad Pues este libro Después de estar Unos cuantos años Trabajando en ello ¿No? Entonces Ya Pues la cuestión es que En las ediciones posteriores Pues comento Que me siento Bastante más acompañado Porque En parte Pues las personas Las que estamos aquí Pues entonces Ya Hemos hecho puesta en común Y entonces Hay un colectivo amplio Con el que Ya Pues hemos ido Intercambiando Y entonces Ya Para mí La gran sorpresa Es que En vez de olvidarse Y desaparecer Pues ha ido a más El libro este Y en la cuarta edición Que lo he reescrito Prácticamente Y tal Pues vamos Yo estoy bastante contento Con él Y la cuestión es que Han pasado Treinta años Desde La primera edición Hasta la última Y bueno No puedo comentar Pues todo Lo que Ha habido Entre medias Pero como Digo Lo he probado A la última edición Pues Tengo sentimientos Un poco agridulces Porque por una parte Me sorprende favorablemente Pues que esto esté Como muy de actualidad Y ha ganado Importancia Etcétera A las mismas cosas Que ya habías Desde el momento Inicial Pues puesto en cuestión Entonces Vemos que es que Claro El cambio De paradigma Pues como decía Pum Todo esto Pues es un tema Pues laborioso Entonces Veía bueno Pues desde El diccionario Crítico de Bail Hasta la gran enciclopedia Que ya se asentó Pues pasaron Dos generaciones Que se yo O desde Cuando se impuso Ya Cayó pues La cosmología De todo Meo Pues Y ya Se impuso Lo del diccionario Entre medias Estuvo el sistema Ticónico Que era Una componenda Entre medias Que duró también Pues Treinta años O más ¿No? Entonces No sé En estas Estamos Ahora todavía Pues con esta cuestión Porque claro Todas estas categorías Y la noción De sistema económico Pues son pieza clave De la ideología dominante Y entonces Yo creo Que te das cuenta Pues que claro Pues ahí hay Una retranca Que es muy difícil De De racionalizar Y sobre todo De relativizar De ver que Porque la cuestión es Lo que se ve Es que primero Se idea un mundo Que no existía Es cuando se inventa El sistema económico En el 18 Etcétera Con las categorías Entonces luego ya Parece que Ese mundo Es de carne y hueso Incluso se construye Ya en las cuentas nacionales Llenas de cifras Etcétera Parece que es de verdad Que no es una cuestión ideada Por la mente humana Sino que es algo De carne y hueso Y luego ya Lo asume todo el mundo Todo el mundo Se fija A ver el crecimiento De ese agregado Y no sé qué Entonces Pues ya hemos pasado Desde ese principio A ya considerarlo Algo súper sólido Bueno pues entonces En todo esto ya Pues simplemente Apuntar Bueno He seleccionado un poco Algunas cosas De las que he ido trabajando Desde el punto de vista Conceptual Por la parte de arriba Con aplicaciones Ya igual que Libro Extremadura Saqueada Pues apliqué El enfoque Depredador-Fresa Pues aquí en este La incidencia De especie humana Sobre la faz de la tierra Que es el Ahí conmemora El 50 aniversario De un simposio Que con ese título Tuvo lugar en California Entonces O en el otro Pues se ve un poco A escala planetaria No me funciona Luego bueno Pues muchas cosas Sobre el tema De la agricultura Pues que He seguido trabajando Con Ramón Garrago Aquí presente Pues estos libros Entre otros Otro también Sobre el paisaje En perspectiva histórica ¿No? Entonces El agua La fertilización De los sistemas agrarios Etcétera Etcétera Pero luego En el territorio Pues he pasado ya A los temas urbanos Con las burbujas inmobiliarias Porque por mi edad Pues he podido vivir Tres burbujas inmobiliarias Como analistas Y aquí están Dos libros Sobre las dos últimas ¿No? Entonces El tema Este Es lo que me desemboca Por una parte En lo conceptual Quiero subrayar Dos cosas Vamos El tema Uno Es que La perspectiva Que Con el trabajo Con Antonio Valero Desarrollo económico Y de teoría Ecológico Pues ahí es donde Se construyen Dos cosas Que yo creo Que tendría que ser Capitales Para la economía Ecológica Y este tipo De reflexiones Una Es Que con Esa prueba Del juego económico Lo que arrastra El sistema Es a un deterioro De la base De recursos Planetaria Que Alcanza Un estado De máxima entropía Hacia el que Estamos empujando Ahí se empezó A cuantificar En el libro Pues cuál era La composición química De ese estado De máxima entropía Y después de seis Tesis doctorales Y de toda una serie De cosas Pues ha culminado En este libro Taratia Que recoge Un poco Esa prospectiva Y yo creo De forma Mucho más Precisa Que Las otras Prospectivas Que hay Como es lo de Gaia O lo del modelo Medea Pues este es un modelo Yo creo Bastante más claro Y preciso Que es a donde Estamos empujando Al planeta Tierra Con el extractivismo Es un poco Lo que hoy Estaba en boba Y entonces Todo esto Aquí aparece Cuantificado por una parte Y por otra Aparecía ya también La regla del notario Que es un poco Lo que Lo que Yo Ha Surreado Muchas veces Pues que los Pobres venden barato Pues claro Eso es lo que habíamos Formalizado Con la regla del notario Etcétera Etcétera Que Con lo que Conlleva Esporalización Social Y territorial A lo largo Del planeta Es decir Que Se está Extindiendo La especie Humana Entonces Precisamente Por Aparecida Pues un poco Son esos dos Mecanismos Entonces Entonces Vemos pues Que La tierra Evoluciona O Está Empujando La civilización Industrial Hacia un estado Muerto Que llamamos Tanatia El planeta Se va Aproximando A una Resolución De recursos Minerales De fósiles De recursos Minerales fósiles También Con Con una Atmosfera Hidrosfera Degradadas Sobrecalentadas Por el cambio Climático Que está Asociado Estrictamente A ese comportamiento De ese metabolismo Planetario No se puede Separar El clima Es el resultado Último De todo esto Que está pasando Bueno Y dicho esto Pues ya La otra cosa Que quería Yo subrayar Es que En la transición Y en todas Estas cuestiones Pues claro El tema Los megaproyectos Y todo esto Ha ido a más Con las burbujas Inmobiliarias Y todo esto Entonces Nos pasado Pues de un cacipismo Agrario A un Dicen Neoliberalismo Más bien Un neocacipismo Por favor Que Esperanza Aguirre Haya venido Liberales Por la vida O que Gil Y Gil Que hace un partido Que se llama El Gil Grupo independiente Liberal No creamos Que son liberales Hombre Por favor Entonces Son unos caciques De Tomo y Lomo Entonces Hay que llamarlas Con su nombre Y entonces Este caciquismo Es lo que marca La El territorio Esto es la Torre Peli En Sevilla Que lo había preparado Por una intervención Allí Pero es que en Madrid El Skyline Pues lo marcan Pues las torres De Florentino Y la Torre Picaso Y estas torres Fuera de planeamiento Entonces No es el planeamiento El que construyen Las ciudades Sino esa golpe De megaproyectos Precisamente Para sacar Tajada De plusvalías Inmobiliarias Entonces Es un poco Lo que ha marcado Aquí Bueno Nos encontramos También con la Torre Apar Etcétera Etcétera Que bueno Es moneda común En todo el territorio Entonces Bueno Aquí Pues vemos Que En lo que ha habido Recientemente Pues es que Se ha estado echando Ya el fuego Para que El empresariado Responda más bien A eso que Beble consideraba Pues una verdadera Plaga social Porque resulta Cuando decía En la cultura Pecuniaria El empresariado Para nada Es el innovador Y no sé qué No sé cuánto Sino que va a pillar De la manera que sea Y eso es un poco Lo que ha ocurrido En el país Como ha florado A los tribunales Además Con todos los casos De involución Etcétera No hay agitomía Bueno Porque El libro El libreto De los entremeses Porque ahí Bueno Por lo menos Nos divertimos Un poco Viendo Ese tipo De picaresca De los poderosos Que es un poco Lo que nos desembocado ¿No? Para ver Pues las distintas Formas de pillar Y entonces Bueno Yo simplemente Es que últimamente El vinculado Sistema político Sistema económico Es la preocupación Un poco Y ver un poco También ya Por ejemplo En los megaproyectos Este libro Sobre el megaproyectos En Andalucía Que han coordinado Leandro del Moral Y Y Manolo del Rao Entonces Hay una docena De casos Donde aparecen Cien mil Maneras De pillar dinero Y entonces Digo Bueno Cuando estuve A presentarlo Ahí en Sevilla Digo Bueno Y resulta Y esa ciencia Y esa ciencia Del dinero Esa ciencia Del valor Esa ciencia Del tal No las ha clasificado Digo Pero bueno ¿Qué es esto? Entonces Mi preocupación ahora Esto me ha llevado A hacer un libro Sobre la taxonomía Del lucro Que es lo que estoy Haciendo ahora No, pues es que Me he quedado perplejo Además Digo Porque a estas alturas Que caiga la cuenta Que bajo el paraguas De la producción Del mercado De todas estas cosas Borracibles No se han clasificado Las formas de lucro Entonces Claro De esta manera Claro Precisamente Vuelve a entrar La moral Para En lo económico Y esto es lo que han hecho Pues la reforma Del código penal Al meter por ejemplo Administración desleal Y otros delitos Que desde el punto de vista De la economía ordinaria No tendría cabida alguna Porque administración desleal De un empresario Pero como es posible Bueno pues sí Porque quiere pillar para sí Y se lo saca Y vacía la empresa Y entonces Claro Eso para nada Tiene que ver Con la Noción de empresa Que se enseñan Los manuales De economía Bueno pues nada No es simplemente Que mi metabolismo Intelectual Ha ido a parar A preocuparme Por la taxonomía Del lucro Porque claro Si no Abrimos ahí No tenemos Palabras No está clasificado Entonces Seguimos ahí Un oscurectismo Porque la palabra Megaproyectos Pues claro Es muy burda Muy ambigua Entonces Hasta ahora Veníamos trabajando De esta manera Pues vamos a ver Si precisamos Un poquito más Muchas gracias Bueno yo creo que Haber escuchado José Manuel Y aquí Porque yo creo que es La primera vez Que está en el Licta Y es Quiro como su Inauguración De Licta Que es un lugar Donde Realmente Cuando empezó El doctorado Aquí hace 20 años De la economía Ecológica No había No había Ni local Ni sillas Ni lugar Para estudiantes Y por fin Se consiguió Con Lemkov Que acaba de salir Y otra gente Y la barra Y gente diversa Que está aquí De Licta Pues se consiguió Tener un edificio Donde no solo hay Economía ecológica Sino que hay Hasta ecología Industrial Hay Y hay tomates En la azotea Para demostrar Que se puede Ser autosuficiente De kilómetro O cero En tomates Solamente Porque no hay No hay No hay El pido Dísel Y Sí Que es un Placer Pues tenerte Aquí Que hay Venido a todo el mundo Porque también Es un acto De Licta Aunque lo ha organizado Un ex miembro Casi Es tu último Día de Licta ¿No? Él es profesor En Noruega Entonces yo Quería ser muy breve Pero también Me preparé algo Había esta foto Que se nos ve a los dos Hace ya algún tiempo Como el cartel Del acto Y este Foto que era para los dos No me acuerdo Quién la hizo Quizá fue Pepe y Martín No sé Y esto es en Perpiñal En Perpiñal En el año 74 Era seguro Que debió ser Con Franco Que todavía no se había muerto Porque le costó tiempo Como sabemos Bueno Y Lo que estábamos Era perplejos ¿Qué íbamos a hacer? Digamos Y éramos como Diez años mayores Que tú Cuando Cuando te caíste De la hamaca De los hombros El libro Pero para nosotros Es un año Crucial Bueno seguro que estás De acuerdo en esto En mi vida Por lo menos Porque tenía que decidir Si volvía aquí O no volvía aquí Si me quedaba En Inglaterra Que tampoco Hubiera sido muy buena idea Porque luego vino Porque luego vino Marret Sacha Y etcétera Lo volvía aquí Que me moría de nostalgia Y de ganas de volver aquí Pero sabíamos Sabíamos lo que iba a pasar Que la transición Iba a ser tal como fue Y tanto lo sabíamos Que lo escribimos Dentro de Ibérico Y tú escribiste este libro O este artículo Por una oposición Que se oponga Que era un título Satípico En fin Se veía claro Que una oposición Que no se opone Pues no se puede llamar oposición Y yo escribí varias cosas Así Sultando a todo el mundo A Juan Enlín A todo el mundo Pero una Que es lo que estoy más orgulloso Que se llamaba ¿Quién amnistiará Al amnistiador? Que quería decir Que los afranquistas Iban a auto-amnistiar Con la Creo que es lo que ocurrió Una ley de punto final Para decirlo En argentino Que no se llamaba así Todavía Se amnistiaron Los franquistas De los Cien mil muertos No enterrados Como García Lorca Y otros Aproximadamente Ciento ¿No? Ciento y pico mil Y los muertos Reconocidos Tipo Compañes Digamos Tanto los muertos Contabilizados En fin Enterrados Y con una causa Como los otros Todos estos Fueron amnistiados Con la existencia Del Partido Comunista Y de Los socialistas Y de Compañense De un lado Todos Se pusieron de acuerdo En esta auto-amnistia Y a los dos Esto nos indignaba Pero bueno Tampoco Tú te has vuelto Más vehemente Con los años Pero Hemos sido gente Tranquila De no gritar mucho A escribir así Pero claro En una situación Decir ¿Cómo va a continuar? Aquí está A la universidad De celebrar Los 50 años Dentro de unos días Ya hablará Federico Mayor Zaragoza Para celebrar Que había un rector Que se llamaba Bellal Padasí El primer rector Que era el mando De un ministro De Franco Esto no tenía pensado De decirlo Pero una vez Tuvo una invasión De doctorado De directorado En épocas más robustas De estudiantado En el año 77 Y sacaron Todos los télix De la época Que era como El correo electrónico De la época De tal mirar Para sí Que tiene un instituto Aquí Porque era un biólogo Competente Andalucía Pues tenía su correspondencia Con el gobernador civil En la cual recomendaba Que pusieran más policía Esto es referente Al año 73 Y 74 Y que matricularan A policías Disfrazados Esto es rector Decía Por favor Envíenos Policías Les matricularemos Gratis Esto lo sacaron Estudiantías Diciendo Se ha abierto La universidad A todo el mundo Finalmente No hay discriminación De clase Ni de género Ni nada Entonces Esto se va a celebrar Aquí normalmente Y yo Ni voy a ir Para qué Están las demonias Están escribiendo Este texto O sea El rector Que decía El gobernador civil Porque esto era El franquismo Que apunte A unos informadores Y que apuntará Cuando tú Debes ser estudiante A la Monche Por ejemplo En estos años El 74 Entonces es normal Que hubiera policía Claro que había policía Hasta guardia Recibiendo un informador Total Esta transición Claro Esto que tiene que ver Con la economía ecológica Esto será para un biógrafo Que nos salgan luego Porque para los dos Claramente Era un momento Muy importante En nuestras vidas Y los 10 años Que llevábamos ya Escribiendo de agricultura Y el robo imbérico Etcétera El con pseudónimo Porque era funcionario En Madrid No podía Y yo vivía en Inglaterra Y que firmaba Pues Y no sobre el franquismo Solo Sobre Bueno La agricultura ¿No? Yo escribí este libro Que era sobre Relaciones de producción Y la conciencia social Que así se llama Un subtítulo Libro Bien marxista Pero luego Él dijo No Hay que estudiar también Las fuerzas productivas Y la energía En la agricultura Y esto ya era Bueno Principios de la obsolesa Y fuiste tú Que me dijiste Hay que leer este libro Y hay que escorrer Y era difícil de leer Porque no Nos habíamos olvidado De la termodinámica En el caso Que lo hubiéramos aprendido En el bachillerato Entonces Así fue Estos años Entonces He sido como Dos vidas paralelas Sobre todo A esta época De la transición Pero Bueno La realidad Ya lo he explicado aquí Pero es increíble Porque incluso Nos puesta Ya Porque la burbuja Inmobiliar Ya te lo anunciaste Como La última Digamos Cuatro o cinco años antes Hasta en un artículo La vanguardia Que se publicó El 2004 2005 Y luego Cuando ocurrió Ya desesperado De cómo se podía hacer Escribió El libreto De esta ópera Bufa Que se llama El ocaso Del ladrillo Como El cretúsculo Del ladrillo Y se dio Con cierto éxito En Madrid Se hizo una Que es una Ópera Bufa En dos actos O tres actos Y no sé Si está en internet Todavía Pero Sabes tú Saludar Así muy tímido Como autor Del libreto Pero Cuando uno Así como nosotros Gente Se dedica a Escribir Una ópera Bufa Es que Hay que estar Bastante Desesperado Que es un país De que lo que dices No le hace un caso De que tenías Toda la razón Etcétera Porque ya no es una razón De la economía ecológica Que es para Hace años El cambio del paradigma Y al pasado Treinta Pues ya les falta Poco los más jóvenes Sino que es Es algo muy importante Y que no se podía sostener Aquí En fin La especulación Que había En estos años De dos mil Hasta el dos mil Hasta el dos mil Siempre Dos mil ocho Era obvio Que esto hubiera pasado Pero que fuera obvio Que lo hubiera pasado Y que lo dijeras Y tan claramente escrito Y que no te hagan caso Que publicar muerte Con la vanguardia Se convierte En una heroicidad ¿No es verdad? Y todo esto Es algo que ha sido Bueno Es como ha sido todo Muy difícil De hacer De encontrar Un sitio Donde Como no fuera Claro Por suerte He visto Esto ha sido Internacional Toda la parte Digamos Del franquismo Y post franquismo Pero también A mí por ejemplo Todas las transiciones En América Latina Y que ahora tengamos Un nombre Como ley De punto final Para explicar Lo que se hizo Ilegal Ilegal El derecho internacional Pues ahora Esto da como una Razón retrospectiva ¿No es verdad? Pero nunca nos hicieron Mucho caso En todo esto La verdad Y Rodríguez Y Rodríguez Se acabó Se acabó Se acabó Por la edición Porque la gente Ya no estaba interesada Y tanto a ti Como a mí Nos pasó Algo muy parecido A nuestros amigos De la universidad Por ejemplo Yuc Y luego Tuvo un final Bien dramático Pero era mi mejor amigo En la universidad Y luego fue ministro Socialista Y tú en el primer gabinete Entre los dos Conocíamos a casi todos No fui de Don Zahez No, pero yo no lo conocía Pero a Sonchaga Y todo A Maravalle Etcétera Eran nuestros Gente conocida De la universidad Y se metieron Todos De Pascual Malagall Se metieron todos En el partido Socialista Y nos quedamos Como tampoco éramos De la secta Digamos O de Finley Del glorioso Partido Llamado aquí En Pizuco Partido Comunista En España Porque Éramos más de izquierda Y lo de Ibérico Se había dedicado A publicar Libros del PON Y de Entreunil Y de Juan Andrade Y todo esto Pues aunque Ninguno de los dos Apuntó nunca A ningún partido Pero Claro Estábamos a la izquierda De lo que se estaba Haciendo aquí Entonces Nos quedamos En el limbo Político Más o menos ¿No? Todavía estamos Digamos En el limbo Político Y aquí por lo menos Ahora hay un poco De emoción Pero Porque Bueno Eso va a ser Español Entonces Lo que hemos hecho Esto Caminos paralelos Pero distintos Bien distintos Porque yo he viajado Mucho más que tú He gastado Mucho más Dióxido de carbono Producido En el avión Viendo por el mundo Hablando de economía ecológica Y es verdad Que la India Ha sido bien importante Para mí Desde El año 88 Que fue la primera vez ¿No? Para Porque tuve mucha suerte La gente Contacte en la India Al principio Ya Ecólogos Y ecologistas Estudiadores Y Ramachandra Guja Y Katir Por suerte Tengo tanta gente Que hay en la India Fue una reunión Y conozco A los cuatro Más interesantes Que luego se han hecho Economistas ecológicos Y en América Latina Desde luego A mí lo que Bueno Y en los 80 También lo que pasaba En Alemania Los verdes alemanes Esto es lo que A mí me mantuvo Vivo Así Políticamente Pero claro Con la mayor parte Del tiempo Aquí Y saliendo De vez en cuando Para respirar Y volviendo Y ella Para el final Bueno Al final no Porque parece Que tenemos Todavía Bueno Otro aspecto Que tiene En Alemania Es que es Estadístico Facultativo A ver ¿Quién sabe Lo que es Un estadístico Facultativo? Es alguien Que a los 21 A los 22 Hizo una oposición Porque vivía en Madrid Y la gente En Madrid Hacía oposiciones A funcionarios Es verdad Y Ahora aquí También Pero Y Salió el título De Estadístico Facultativo Entonces yo En las memorias Que estoy escribiendo Le agradezco A una santa Que es santa Estadística Porque la santa Estadística Nos asegura Así un promedio Bueno Cada vez menos Pero todavía 4, 5, 6 años De esperanza de vida Entonces hemos tenido Muertos En nuestras familias Como es normal Nuestra edad No es verdad Entonces Y Golpes dolorosos ¿No? Como dice Vallejo Hay golpes Tan duros En la vida Como es la El verso De Vallejo Golpes Como del odio De Dios Dice el verso De Vallejo Golpes En la vida Golpes Como del odio De Dios Pero no Los dos estamos Vivos Recordeando Realmente Muy buenas Y esto Hay que agradecer La otra Estadística No puedes predecir Es igual que una molécula En un gas ¿No? No puedes predecir Una molécula Agado Distinto A las otras A un fin Conjunto Tienen sus reglas Y por suerte También estamos El cerebro Nos funciona Y esto es una suerte Que hemos tenido Y un poco También entiendo Ustedes ¿No? Porque Aquí estamos Para hacer Recuerda Si esto Fue una edad O una sesión Seguramente Sería más solemne Pero sería Mucho más Aburrida Que esta Y no tendrían Una Podría No empezaría Cantando Las maricadas De principio Para los que No la hayan Identificado Que es la canción Se llama Internacionalmente Se llama La Varsoviana ¿No? Que es una canción Que es una música Al principio De mi Y San Ángel Que es Un son Y entonces Bueno Más o menos Lo que quería decir Que hemos tenido Vidas paralelas Pero también Lo bastante distintas Para que se complemente Bastante De una amistad Así Que nunca Nos hayamos Dicho Así Promesas De amistad Pero Inalterable Durante tanto tiempo En pues Muy intensas De comunicación Continua Cuando escribíamos En cuadernos Radio Ibérico Y con gente Que nos influía Mucho a los dos Pepe Martínez Que era un valenciano Un artista Que Barcelona También lo debía conocer En París Que se influyó Relativamente joven Tengo un comido Porque la transición Porque la falta De afecto Y de reconocimiento De lo que había hecho Este nos influyó A los dos Y luego Claro Gente como George S. Correggen Que yo lo conocí En persona Y otras Sin fuentes De aquí San Pedro Quizá En Madrid Más o menos Porque fuimos huérfamos Con el comer Normal En los años 50 Aquí Es que no quedaba Nadie en las universidades Que bueno Sacristán Por ejemplo Aquí Que fue una suerte También Pero había Un vacío Total Porque estaba Sacristán Pero si no hubiera Sacristán Podría haber estado Ferra de Hermona Esta es la verdad En cuanto a filósofo Lo digo Como Como político No es que fuera El único Que sabía explicar Lógica simbólica O algo así Pero nos criamos En unos años De Bueno De 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 La gente Que valía O estaba Muerta O estaba Exilada Todos los republicanos En España En Madrid Entonces Así ha sido Y En cuanto a la economía Ecológica Que es el tema De la sesión Bueno Pues no Está asegurado Su futuro Con toda la gente No solo que está La mitad chiamista Pero otros Fuera Y hace Para acabar Yo hace dos días Estaba En la otra En una semana En Inglaterra Y el avión Estaba retrasado Y tomé El día Es el Times Literal Que lo regalaba Y luego Había una crítica De un libro Que se llama La Econocracia Que no sé Si te gusta El nombre La Econocracia Es el dominio Político De los economistas Y lo han hecho Unos ex estudiantes En Manchester Que al Michoño No le dio el libro Porque acaba de salir Pero le dio la crítica Contra La economía Que les había enseñado En la universidad Y acaba Diciendo la crítica Porque Le hizo el libro Y dice Pero por suerte Empiezan a aparecer Otras Visiones Y el 10 Dice Bueno Por ejemplo La economía Ecológica Que ve La economía Dentro En Bede En la sociedad Y en Bede En este dibujito Que todos hemos hecho Y que lo hizo René Passe Uno de los primeros En el año 79 En Economía El Eliván Que es un precursor De la economía Ecológica René Passe Entonces Mitoslacia Es dos cosas Empieza a haber Nuevas visiones Pero me gustó Que dijera Que la economía Ecológica Puede ser Una de estas Nuevas visiones Contra la economía Porque que los Economistas Mantén No es nula La verdad Es lo que Tú has explicado Aquí Pero la gente Te manda Sin ninguna excusa Y manda Por las buenas Y ya está Y roban Pero la ideología Esta del neoliberalismo En fin Del mercado Digamos Esto es Cuando lo dice Como se llama Esta La ex Jefa De la comunidad De Madrid Que tú has mencionado En realidad Sí Hace reír Pero cuando lo dice Otra gente No hace reír Y es una lucha Que tenemos A mí una vez Me negaron Un proyecto Aquí De estos españoles Porque El que hizo La revisión Dijo He leído En The Economist Que hay un tipo Que se llama Lomborg Que ha anunciado Que todo esto De los conflictos Del tema ambiental Ya no Esto hace Como 15 años Cuando Claro Lomborg Este Ha rebuscado Y ha desaparecido De la vida Civilizada Así De las citas ¿No? Era un visitante A mí un visitante Más Y al visitante Me puse contento De ver esto Pero con esto Con esto Para el problema De doctorado Que ahora todo va bien Porque hay dinero europeo Por aquí Etcétera Pero Perdí como Bueno La economía ecológica Perdí como Dos estudiantes De doctorado Que podría haber tenido Por culpa De un neoliberal Que debía ser Rodrigo Traum Alguien de estos Que dijo Un profesor De historia Económica Y esa Que tú La disfachate De decir ¿Cómo le digo? No había leído Ni a Lomborg Dice The Economist De la semana pasada Que según Lomborg ¿No? Pues el tema ambiental Ya no existe más Entonces No es que Ha sido Es muy difícil No es que haya sido Es súper Difícil Así Destruir Digamos Esta ortodoxidad Económica En las universidades ¿No? Y la única manera De hacerlo Es quizá Como hemos dicho Que en el ITA Darle la vuelta ¿No? Darle la vuelta Y decir Bueno Vamos a hacerlo Con la gente De ciencias ambientales Esto no es una universidad Que a ti lo puede preocupar Mucho Y la universidad Porque la diste Ya por Terreno Perdido Bueno Estas son algunas reflexiones Y sobre todo De agradecimiento Por haber Montado Esto En un lugar Que para mí Es tan Tan apreciado Como es El ITA Y del cual Estás invitado A venir Cuando quieras Muchas gracias Muchas gracias Joan y José Manuel Nos estamos acercando Ya al final del acto Pero Hay mucha gente Que no ha podido estar aquí hoy Pero que le habría encantado estar Y nos ha mandado Un montón de De mensajes Uno de ellos Nos ha llegado a través de Nuria Desde Alberto Acosta Al que algunos conoceréis Por ser El arquitecto De la Constitución de Ecuador Y que nos dice Agradecemos el gran aporte Y el compromiso permanente De estos grandes maestros Y amigos Joan y José Manuel Para la construcción De sociedades Sustentables Y democráticas Ojalá se transmita En directo Este conversatorio Para poder acompañarles Desde los Andes O desde cualquier otro lugar Del planeta Federico de María Se ha encargado De que de hecho Esto se esté Transmitiendo en directo Y que estén Siguiendolo desde otros lugares Entonces un año Pasamos a unos saludos También que nos envía gente Que no ha podido estar aquí Pero que Si no podía ser Biofísicamente Pues Por lo menos Tecnológicamente Te enviamos un saludo Hola José Manuel Solo quería darte las gracias Por todo lo que he aprendido De tus libros De tus charlas Por lo que me ayudaste Con el texto De ser infraestructuras Y tu introducción Bueno pues ya Para cerrar A mí me están dando ganas De que cantemos Las barricadas Pero voy a aguantar La tentación Eso sí Quería agradecer A algunas personas Que han estado aquí del cañón Para que España salga adelante Ha sido muy a lo loco Esto ha montado En muy poco tiempo Hasta hace unos días No sabíamos exactamente Donde Lo íbamos a hacer La idea venía flotando En el aire Desde hace muchos años En muchas cabezas Pero fue hace poco más De un mes Con Unai Pascual En una cabaña Perdida En las montañas De Noruega Que decidimos Esto lo sacamos Para adelante Que sea como sea Y nos lanzamos A la piscina Y bueno Pues ahí ha habido gente Como Mucha gente Que ha estado dando ideas Para sacar esto adelante Tú te has Currado una Y todo el tema De la recuperación De materiales Y a Federico de María Le he tenido frito En sus vacaciones En Italia Así que por favor Un aplauso Para Federico de María Que cada vez Que me queda bloqueado Yo llamo a Fede Y él lo resuelve Y por último También A Yora Zavara Que no está aquí Hoy con nosotros Pero es la que se ha currado Este cartel Que tanto ha gustado Y Jordina Belmonte Que nos ha cedido La directora de LICTA Que yo la había invitada A cerrar el acto Pero está ahí Muy discreta Detrás Ya le ha dicho Que no vendrá Pero agradecerla La cesión del espacio Y las licencias Que nos ha dado Durante nuestro caos Organizativo del acto Así que nada Quisiera simplemente Que cerremos Antes de nada Un anuncio Y es que Todas y todos Estáis invitados A que nos vayamos Ahora a tomar una cerveza O a comer algo Al Hotel Campus Bueno Porque queríamos irnos A Barcelona Pero se iba a hacer Tan tarde Que hemos decidido Aquí en el Hotel Campus Entonces Nos podemos ir Ojalá que os vengáis Todos los que podáis Y nada pues Vamos a terminar Con un aplauso muy fuerte Para Joan y José Manuel Aplausos 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 Aplausos